Y luego de que un informe borrador de Contraloría evidenciara la existencia de medicinas caducadas valoradas en más de un millón de dólares almacenadas en las bodegas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se pronunció mediante un comunicado en su cuenta de Twitter en el que destacó su disposición de colaborar con los organismos de control para dar seguimiento a este caso indicó también que los funcionarios referidos en el documento ya fueron notificados para que presenten sus descargos